If I were a rich man I have a diva 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 All day long I vidi vidi bum If I were a... Nooo Nooo Cheee No te la puedo creer Loco Estoy mejorando A ver No, no se No se, no se, no se, no se, no se No se, no se, no se, no se, no se No se, no se, no se Chabón, me chelureciaba FLAG llegó con el 5 de pica No tenía la pena el 5 hijo de pica No tenía la pena el 5 hijo de pica No tenía la pena el 2 pero La persona es mi hogar ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A qué te dedicas? Soy un señor semi profesional de póker, me dedico a esto parte del día, también soy estudiante ¿Estudiante de qué? Genial comercial, estoy terminando, me quedo a mi saldo de grado y especialmente soy jugador de cash games ¿Qué niveles? ¿Online? ¿En vivo? En vivo no juego tanto porque creo que ocupo mucho tiempo así que me parece que en online me va mejor Soy regular de 100, 200 y empiezo algunos shots a 400 y además juego a torneos ¿Torneos en Chile, internacionales? Tanto en online como en vivo, trato de jugar lo más que puedo Los del circuito en JOI, LABS LABS ha tenido resultados, ¿no? Me han comentado que te pregunte sobre un puesto 13 que has tenido en algún LAB de TV ¿Puede ser Uruguay? Sí, Uruguay, salí de la mesa final Que te han sacado de una mala manera, ¿puede ser? Sí, estándar flip ¿Estándar flip? Ah, porque me han comentado que habías perdido los 80 a 20, ¿puede ser? No, eh... Además... ¿Además? ¿Cómo fue eso? Contanos cómo fue eso A ver... Para empezar en el LAB, no gané ni un Olympia Flow En todo el torneo Eso nunca es bueno Y aún así estuve muy muy cerca de esa final Así que... Estoy contento con cómo jugué De hecho, creo que... Fue un ostentor que mejor jugué, ¿no? Eh... Perdió un 80 a 20 Un pote muy grande En el segundo día Cuando quedamos como 28, creo Sí, había sido creo que después la burbuja Y... Fue Reyes contra Jax Por un pote de como... 100 mil pesos Uff ¿Cómo ves jugar ahí? Como ves, vi, quedamos 11 Estábamos casi mano por mano De la mesa final, creo No me acuerdo mucho Y fue... En el botón con 5-5 Y... Bonnet colió con una J Haciendo una J Haciendo una J Pero sí... Estaba más o menos similar de esa Así que era... Era básicamente flip por la mesa Ese fue el mejor resultado que tuviste en el APT Sí Perfecto Y en... Online torneos también ¿Estás... Estás con ganancias? ¿Estás jugando bien? ¿O lo hacés más como hobby? Trato de llegarme harto Porque... Siento que... Hay mucha plata muerta En torneos online Ahí... Es donde se encuentra más Fish Entonces... Creo que se puede sacar un profit ¿Podemos decir que... Los jugadores de torneos son... Peores que los jugadores de Cash? ¿Eso estás diciendo Capdevila? ¿Palabras textuales Capdevila? No, no... Dije que... Se encuentra más Fish ¿Ahora después de Black Friday o siempre fue igual? Creo que Black Friday no ha afectado mucho en lo que es Fish Porque si bien los gringos son gran parte de los jugadores También son gran parte de los Fish Sí, pero... Hay mucho Eurofish Perfecto Como que... Están supliéndonos Tanto en Cashmins como en torneos Sí creo que hay más... Los torneos han vuelto aún más soft Creo... Ah bueno... Yo no he jugado tanto como para darme cuenta O sea... Ahora estoy metiendo en torneos Pero... Antes no jugaba tanto como para darme cuenta Yo creo que... Regulas de torneos estoy poniendo en torneos ¿Estás aprendiendo a jugar torneos? ¿Tenés alguien que te... Que te dé una mano con eso? Eh... Bueno... Siempre se trata de aprender un poco más Pero... Siento Ya tengo harto tiempo jugando torneos Perfecto De hecho... La mayoría de Iván Romel ha hecho jugando torneos Ah... ¿Y por qué se te dio por volcarte el Cash? Cuatro meses son... ¿Ah sí? Sí... Bueno... Todos saben que la varianza es muy buena torneos Entonces... Puede llevar... Meses... Incluso años para ir jugando torneos Ajá... Y en Cash... ¿La podés suplir de alguna manera? Sí... En Cash... Se puede decir que... Puede tener una ganancia... Mensual... O sea... Es una ganancia estable Es una ganancia estable Pero bueno... También te hizo varianza ¿Verdad? ¿Cuántas mesas acostumbras a jugar? Dependiendo... Mucho del ánimo yo creo A fin de mes Sí... Y diría que una... Ocho o seis meses Cuando necesito meter mucho volumen Ya sea por... Es como... Va a tener Supernova... O... 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 Si... Si... Vendió 20 meses Perfecto... Pero... Trato nuevo porque... Cansa mucho y... Juegos pilotos automáticos ¿Qué status tenés en Poker Stars? Supernova... Supernova... Perfecto... ¿Y qué fue lo que más te costó a la hora de... Hacer la transición de... Entities online... De torneos online... Al online cash? ¿Queríamos matar 5 sentados o no? Eh... Para empezar en un mundo nuevo... O sea vale... En... Bueno... En especial porque es Sixmax... O sea... Ni siquiera juego full ring... Ajá... Puede ser de manera homóloga a lo que... El torneo... Sí... Pues los torneos en general son de 9... Claro... Y acá pasamos a guardas 6 personas... Perfecto... La estructura... Perfecto... El rango a mano es mucho más amplio... Son dinámicas... Muy muy distintas... Entonces... Creo que diría que eso es lo que me da costo... O sea... Ajustarme a los rangos... Ajá... ¿Y qué arrancaste jugando en ese entonces? ¿Novlimit 50? ¿Arrancaste en Novlimit 100? Eh... No... Ah... Perfecto... Y la fuiste haciendo a poquito... Sí... Bárbara... ¿Y qué consejo le podrías dar vos... A aquel que juega a torneos online... Y quiere de alguna manera trasladarse a jugar cash? Que se vaya a laburar... Eh... Video... Básicamente, ¿no? Sí... Harto video... ¿Harto video de qué sitio? ¿Qué sitio has... Usado vos que encontrás recomendable? Sí... Luego... Aaron Jones... Overall... Overall... ¿Quiénes? ¿Quiénes? Danos o instructores... The Ashman... The Ashman es increíble, pero... Sosh... El señor más primero... Ajá... ¿Y quién? ¿Quiénes? Y... Bueno, está... Aaron Jones... Aaron Jones... Eh... Chuta... Sí... Es muy, muy bueno... Y... ¿Cuál es suyo? ¿Y si yo no soy inglés? ¿Qué hago? Bueno, aprende... Perfecto... El mejor consejo para cualquiera que quiera aprender a jugar el póker es primero empezar... Empezar a aprender inglés... Perfecto... Perfecto... Ese es el consejo del Capdevila... El señor Capdevila... Capdevila... Muchas gracias por haber estado acá... Esperamos que tengas mucha suerte... Y bueno... Guarda con tus amigos que son medio... Bueno... Vos los conocés... Vos los conocés... De nada... Gracias... Gracias por todo...